Puchol 2 acaba con la maldición de Vila Marchant, la pareja doblega a Soro 3 y salva en una gran partida marcada por la exhibición de los dos restos y ya espera rival por el título el de Vinalesa y Carlos, finalistas de la Copa 60-45, a Puchol 2 y a su entorno les producía Jaqueca ir a Vila Marchant a disputar una partida decisiva. Se puede matizar para magnificarlo o restarle dramatismo, pero la sensación era de cierto desasosiego, razones, desde luego, no les faltaban. Allí ha visto el de Vinalesa como estallaban en mil añicos sus opciones en el último individual y en la reciente lliga. La Catedral del Duria se había convertido en su particular averno. En eso y en un reto que asumió desde que el lunes salió victorioso de otra batalla, la que junto a Carlos libró contra de la Vega y Jesús en el trinquete de la Pobla de Balbona. Agustín Larre no celebró el triunfo, pocos instantes después de acabar la partida, habló con Peluco, trinqueter de Vila Marchant, para preguntarle cuándo podían entrenar en la instalación. Estaba diseñando la preparación en la cancha maldita. Y a tenor de lo que se vio ayer, han aprovechado el tiempo, el actual campeón de Copa completó una partida superlativa, como solo 3. La primera semifinal del torneo de escala y corda tenía un enorme cartel por haber congregado a dos de las grandes figuras de la modalidad. Un duelo entre dos pilotaris con estilos antagónicos y cuyos enfrentamientos, siempre cargados de épica, se resuelven por pequeños detalles. Soro 3 que tiene fama de tractor porque suele ir de menos a mucho más, salió ayer como un bólido. Sabía que si despertaba a los demonios de Puchol 2 en su particular infierno tendría mucho ganado. Vila Marchant ha sido últimamente para el de Vinalesa algo así como la manzana para Blancanieves o la aguja para la bella durmiente. Lo ha hechizado, sumiéndole en letargos letales, empezó perdiendo, 25 a 15 pero Puchol 2 fue mucho Puchol 2, reaccionó de inmediato y ofreció su mejor nivel, sin conceder apenas huecos donde cerrar el 15. Y Soro 3 a lo suyo. Un duelo de titanes, fue una partida de restos, tanto Salva como Carlos completaron una actuación discreta. El de Genovese entonó en el tramo final de la partida y quizás ahí estuvo uno de los pequeños detalles que permitieron el 60 a 45 a favor de la pareja azul. Puchol 2 y Carlos ya esperan rivales por el título que se dilucidará el 15 de julio en Guadassuar, la otra semifinal se disputará el martes en el trinquete de Massama Gray. Estarán los restos que iniciaron el trofeo Tío Pena, pero con otros Michers. Pere Rock 2 está disputando la copa con Tomás 2, mientras el compañero de Genovese 2 en el torneo es Nacho. En cuanto al raspán, la final de la copa tendrá lugar el miércoles en Castelló de Rugat y ya está configurada, Molto y Néstor se medirán a Mario y Brisca.